Seguimos, seguimos, ya con una segunda, segundo video, ¿verdad? Te pescamos. Mierde, mira, mira, oscuro todo eso para allá. Con las montañas, ay Dios. Bueno, yo me voy a ir para allá. Porque ahí ya no puedo pasar, pero en todo momento me tengo que dar la vuelta y dar la vuelta. Si por eso por las grillitas me voy. Ahorita por el momento de... Yo madre ando echando por ahí el ojo, o sea, si miren un puncho, ¿sí? Ahora que hay más cuidado porque como bien orilla es peligroso. Ni nada. Se podría decir que más hay para allá abajo, hay más gente. Ahorita que por ahí se... Ahorita que por ahí se... Se vayan, va. Ahorita que por ahí se van. Yo estaba en una visita. como que falo no se que no bien pues mi hijo ojo 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 bueno montar por aquí será que más para arriba no hay no ya al menos para comer ya saco unos cuantos ya un no todos van por ahí una lamparera también está allá todos van por ahí pero como se está cañando todos andan casi a la par todos casi andan a la par allá abajo por ahí arriba se va a caer un pechinguero y que se les van a ver por allá en el sur por allá por allá es que por allá hay solo que cuecen porque como se van para abajo se meten en el lodito y será que se va a bajar así se está así se está esto así se está esto así se está empezando a leerla a un papá y mamá que viene y por allá aparece la toma bien como que ya los más grandes me empiezan a moltear miren 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 que van a ver miren las uñas que ahí tienen salidas miren 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 yo recibí de que me movió un por ahí vio esto no miente pero no, pero no, no miente hay en un pelo chimbolos y por aquí no hay, no hay zapachito por aquí es casi ya no anda nadie anda más gente más allá arriba quizás hay más bajaditas allá arriba quizás yo les decía ahí está uno pero un mango mire pues el que me parece ahí está uno le voy a decir pero es medio paja porque es un mango no más allá está abajo porque está abajo, bueno ok a ver si hay, porque aquí no se mira por demás no se mira como que aquí ya pasaron ya se le echaron todo bueno pues nos vamos a ver el siguiente vídeo así que saludos las condiciones mi gente no no